A ver, mija, es lo que toco por ahí, toco una cosa muy rara, ay, 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 es un animal. Miquita, prenda la vela, pero corra pues ligero, que me agarra un animal. Vamos, 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 vamos. Me está picando muy duro, arribita en la rodilla, puede ser un alacrán. Qué desespero, por Dios, qué animal pa' picar duro, lo siento como una agujera. Puede ser algún vampiro que me va a chupar la sangre o alguna maldita burra. Prenda la vela, está en la mesa, prenda la vela, está en la mesa. Mijo, mijo, ¿pero qué animal es ese? ¡Ay, ay, ay, me picó! ¡Quiero conciera! Mira, ya puedo de mi alma, como que me estoy mareando, ya me siento desmayar. Tengo una nube en los ojos, ya me corre sudor, tío, mi vida va a terminar. Se me encalambró una pierna, ya no corren los sentidos, no palpita el corazón. Pronto me voy a morir, reza cuatro padres nuestros y échenme la bendición. Prenda la vela, está en la mesa, prenda la vela, está en la mesa. Aquí tengo el garrote, palio, chico. ¡Dale, duro, dale, duro! ¡Dale, amor! De que la bulla, amiguita, prenda la condisimulo sin que lo vayas contar. Levánteme la cobija, pero con mucho cuidado, porque la puede picar. Comañita, comañita, échale mano al machete y a mí me pasa el cuchillo. ¡Eso! ¡Esta lista fue un galeón, levante con rapidez, de mi hijita que es un grillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué divertido! Gracias, público. Hola, corazón, ¿cómo te llamas? Me llamo Luis Alberto Sánchez Bolívar. Me llaman el maestro de la parranda. El maestro de la parranda. ¿Por qué me llaman el maestro de la parranda? Si me dan una oportunidad, se me vienen para acá y los enseño a bailar a música parranderita. ¡Bien! ¡Por favor! ¡Inamable! ¡Vamos! ¡Aprender a bailar la parranda! Siempre dispuestos a aprender. Siempre tenemos... ¿Cuántos hijos son ustedes? Nosotros dos. Muchísimo gusto. Mucho gusto. Bueno. La parranda. Viguita, prenda la vela, pero corra, pues, que el liquero que me agarra un animal. Me está picando muy duro, arribita en la rodilla puede ser un alacrán. ¡Qué desespero, por Dios! ¡Qué animal pa' picar duro, lo siento como una cúca! Puede ser algún vampiro que me va a chupar la sangre, o alguna maldita bruja, prenda la vela. ¡Gracias! ¡El maestro de la parranda! ¡Qué divertida presentación! Esta... Esta música... me trae muchos recuerdos. Yo canto mucha música parranda, lo que es... de Joaquín Bedoya, Guillermo Vitrago, Vicente Muñoz, Gildardo Montoya, y etcétera, etcétera. Explíquenle un poco, por favor, a mis compañeros que vienen de otro país, ¿por qué es tan importante y tan auténtica esta música? Esta música la tenemos... cada año, viene a ser en los diciembres. Señor. Ok. De esa música, nos reunimos todos, nos tomamos los traguitos, los chorritos, como decimos los antioqueños, y divierte mucho la gente. Pero mucho. Mucho. Por eso, los dos hijos míos, que son profesionales también, yo tocaba con unos conjuntos. Desde la última hora, los conjuntos fueron desapareciendo. Entonces ya los muchachos míos, los dos son profesionales, y yo, papá, venga, ya los muchachos... Esto se integró. Lo vamos... Le vamos a sacar unas tarjetitas y lo vamos a llamar el maestro de la parranda. Pero claro... Y ahora aquí está como esto de la parranda. ¡Uepa! ¡Eso! Oiga, maestro. ¡Cúchalo! Vamos a ir a sentarnos allá, porque queremos convencerlo cada uno de por qué se debe ir a nuestros equipos. ¿Está bien? ¡Listo! ¡Eso! A ver, muchas gracias, pues, por la parranda. Es que bailan. Y es que los mueven en pie. ¡Uy! ¡Madre! ¡Eso! Luis Alberto, vea, qué maravilla la energía que usted trajo a este escenario y nos puso aquí a todos a gozar. Qué bueno que usted mantenga esa tradición y lo siga haciendo. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 66 años. ¿Y hace cuánto se dedica a esto? Yo la música la interpreto de la edad de 10, 12 añitos. ¡Oh, guau! Bien. Sí. Con razón le dicen a usted, maestro, porque realmente es un gran representante de esta música que nos alegra a todos. Y yo quiero que usted venga a mi equipo porque quiero esa alegría y esa fiesta constantemente en mi equipo CPEA. Aquí vamos a poner a gozar a todo Colombia. Claro, esta música es tradición los de siempre. Esta música es lo más hermoso que nuestros maestros. Pues desafortunadamente ya ya han muerto ya toda esa gente ya los que nos alegran. Pero lo tenemos a usted. Nos alegran los de siempre. ¡Estétera, etcétera! ¿De qué parte de Antioquia? Yo soy del municipio de Angelópolis, un suelo hermoso, bello. A ver, mira. Hay mucha gente que me sigue por la música que me define comercialmente como artista. Yo soy muy amante del folclor de Latinoamérica en general y sí me gusta que todos los que me siguen por la música que he logrado exportar, por así decirlo, conozcan también y sientan ese amor que yo siento por el folclor latinoamericano. Siendo este género parte tan importante, me gustaría que toda la juventud que mira hacia este lado y que me sigue y que está dispuesto a prestarme sus oídos, escuche este tipo de música y seas tú uno de los responsables de mantenerla viva a través de mi equipo y eso es lo que yo puedo ofrecerte. Me encanta lo que haces. Bueno, yo hago una pregunta. A ver, ¿verdad? Gracias a Dios, muy agradecido. Se me voltearon dos grandes maestros. No la descarto también a ti porque es una profesional. Cani. 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 ¡Vale! Luis. Va a pasar así, va a pasar así. Es super antiguo. Es super antiguo. Yo no sé que tú vas a decidir. Lo que yo sí te voy a pedir es que me invites a la parranda que hagas con cualquiera de los dos porque todo lo que tú contaste de la parranda, que si el traguito, que si la música, que si esto, yo ahora tengo una envidia que me vas a, al menos invítame si es en el de Nacho o en el de Cepeda. Alunquece un ratito. Es un compromiso, claro. Maravilloso. Y hasta que llegue a dicerme, no es que ya está, ya gole a la tilla de volvió a luz. A la vuelta a la esquina, ya está. Claro. Bueno, entonces, a ver, ¿qué más me quieren preguntar, compadre? ¡Cájalo! Una pregunta la más importante de hoy. Quiero que nos cuente con quién se va a ir esta noche usted. Si con Nachito o con Cepeda. Intentó sugestionar. ¿Viste cómo dijo mi nombre? Con Nachito o con Cepeda. Claro, esto lo puedo definir ya claro. Claro, señor. Claro, compadre. Estamos en sus manos, compadre. Dice así, con entonado acento. Y eso dice en la voz del maestro de la parranda me voy con... ¡Nacho! ¡Sí, señor! 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 Bienvenido. ¡Echoa! Vamos a divertirnos mucho y es lo más importante. A bailar parranda a la lata, compañero. ¡Sabroso! Vamos a adelantar diciembre y que la parranda sea para todo el año. ¡Amarrenos, mijo! ¡Eso! ¡Angelópolis, el canteón ya, mijo, compadre! ¡Hasta luego! Que estén muy bien. ¡Hasta luego, Luis Alberto! ¡Vamos para adelante, mi hermano, vamos! ¡Adiós, Luis Alberto! ¡Eso! ¡Gracias!